Dios te bendiga, bienvenidos a esta conexión, a toda la gente que está acá en la iglesia, en el auditorio. Y quiero hablar sobre una historia que muchos conocemos, sobre Moisés, Israel, el ejército de Egipto y una vara. Esta es como la introducción a algo poderoso que Dios nos está hablando. Cuando hablamos de Moisés pensamos en liberación, pensamos en la manifestación del poder de Dios de tantos años de silencio, más de 400 años un pueblo esclavizado y Dios levanta a Moisés, un joven de 40 años, porque ahí en Egipto se llegaba a la mayoría de edades, recién a los 40. Y Dios levanta allí a Moisés, pero luego le faltaba 40 años más de preparación para que él aprendiera que no era nada. Él estuvo 40 años en Egipto preparándose para ser un príncipe, estudió medicina, jurisprudencia, todos los conocimientos de la época, los príncipes de Egipto eran muy preparados y cuando ya estuvo listo el Señor lo llevó al desierto y allí estuvo 40 años aprendiendo a ser nadie, con una vara ahí detrás de las ovejas. Pero el Señor lo llama, allí la zarza, recuerda usted la visión, y el Señor llama a Moisés y le dice tenés que liberar a Israel. Y él que tenía en la mano una vara, porque estaba haciendo un trabajo de pastor de ovejas, literalmente en el desierto. En Éxodo 14.26 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar. Todos sabemos Mar Rojo, que el mar se abrió, hay películas, series, etcétera, el relato bíblico. La vara se extendió y el mar se abrió para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, contra sus carros y jinetes. Éxodo 14.27 dice, Moisés se extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal, es decir, se abrió primero el mar, después se cerró el mar y murieron todos ahogados. Dice, los egipcios en su vida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Y fíjate lo que dice Éxodo 14.28, al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Ninguno de ellos quedó con vida. Vamos otra vez a este primer punto, donde enfocamos la vara. Si nosotros miramos, lo poderoso que era el ejército de Egipto, era potencia, era en ese momento la nación más poderosa. Y allí del otro lado, versus, estaba Moisés solamente con una vara, pero acá ya leímos el final. El Señor los lleva hasta el mar, lo levanta, lo incita al faraón que salga y lo persiga, los llevó a una trampa perfecta. Luego le dice, extende tu mano, dale ahora, extende tu mano. La vara, él extiende la mano, se abre el mar, todo Israel pasa en seco. Dice que el fuego, la columna de fuego que estaba en la delantera, pasa a la retaguardia y los egipcios no podían avanzar porque estaban cubiertos por el fuego. Y allí cuando se abrió el mar y ellos pasaron en seco, dice, bueno, ahora extende otra vez tu vara y se va a cerrar el mar, se cierra y allí mueren todos ahogados. Caso número dos, Elías, la viuda, el huérfano, el hambre y la tinaja y el jarro. Justamente este mes el Señor me dio esta palabra, orando sobre la crisis, la economía, la gente de la iglesia, nuestras finanzas, los proyectos que tenemos como iglesia. Y el Señor me dijo esto, si ustedes ponen el reino en primer lugar, esto lo compartí y lo comparto en cada una de las reuniones, no va a escasear la harina y el aceite no va a disminuir. Y entonces vos pensás otra vez lo mismo, hambre, había un hambre, una sequía, cuando hay sequía hay muerte, animales que mueren, no hay cultivo, no hay verdor, no hay nada, crisis. Entonces hay hambre, no se produce, no hay harina, no hay frutas, no hay animales, hay hambre. Decí conmigo hambre. Decí conmigo crisis. Entonces en medio de toda esa crisis, el Señor lleva a Elías a una casa, un multimillonario, para que lo mantenga. Dice, tengo un lugar, vea cómo es Dios, dice, tengo un lugar donde te voy a bendecir. Y nosotros vamos al lugar y encontramos que está todo roto, que pierde agua, que las cañerías están rotas, que hay que arreglar, que no se puede, lo que nos está pasando, estoy hablando de cosas que no pasan. Y dice, pero acá me trajiste para bendecir. Y el Señor los lleva a la casa donde había una viuda y un huérfano. Y son justamente aquellos que el Señor les presta atención a las viudas y a los huérfanos. Así que pensá de este lado, un hogar que no tiene a nadie que trabaje, que están desahuciados, una viuda abandonada, en esa época no había trabajo, no había nada, y un huérfano, un niño. Y allí lo manda el Señor. ¿Y qué es eso con la tinaja y el jarro? Primera de Reyes 17, 12 dice, tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Y era cierto. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Dice, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelo a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí, será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Tremendo. O sea, crisis real. Es decir, estaban listos para comer lo último que tenían y ya se iban a morir de hambre. O sea, se estaban ahorrando y se iba acabando, acabando todo y era lo último. Y ya no había expectativa, no había más nada. Pienso en esto, que por una comida dada a Elías, porque Elías le dijo, bueno, anda a hacer algo para mí, traemos un pedazo de pan y después hablamos. Y ella le contesta esto. Y en Primera Reyes 17, 15 dice, ella fue e hizo lo que le había dicho, Elías. De modo que cada día, anótalo ahí, aquellos están tomando nota, cada día hubo comida para ella y para su hijo como también para Elías. Y en Primera Reyes 17, 16 dice, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Entonces acá vemos lo mismo, que allí está el profeta, no hay recursos, no hay fondos, no hay dinero, no hay cheques, no hay dólares, no hay bitcoins, no hay nada, no hay posibilidades, hay sequía, no hay un campo para ir a cosechar, es decir, vamos a ir a pedir, mandamos el huérfano, le ponemos barro en la cara que vaya a pedir pan. No había, había escasez. Decí conmigo crisis, decí conmigo escasez. Y allí en medio, dice, cada día no se agotó la harina ni se acabó el aceite del jarro. Cada día. Y tal como la palabra del Señor lo dijo. Tercer caso. Las cinco mil familias, un muchacho, dos peces y cinco panes. Ya estamos acá en el Nuevo Testamento, donde aparece Jesús, está dando una enseñanza, están sus discípulos y había cinco mil familias, cinco mil hombres con todas sus esposas, sus hijos. O sea que eran arriba de diez mil. Y tenían hambre. Decí conmigo crisis. Decí conmigo hambre. Y tenían... Ellos no tenían nada. Tenían un dinero, que algo que Judas todavía no había podido robar. Bueno, Judas era el tesorero. Y dice, bueno, ¿qué tienen ustedes? Busquen a ver qué hay. Aparece un muchacho con dos peces y cinco panes. Ahora, pensá de un lado. Un muchacho con dos peces y cinco panes. ¿Qué es para cinco mil familias? ¿Qué es para cinco mil familias? Marcos 6.42 dice, todos comieron cuanto quisieron. Decí conmigo, tenedor libre. Marcos 6.43. Y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró de pan y pescado. Y Marcos 6.44 dice, un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Este es el resultado al final, cuando Jesús toma, bendice, dice, bueno, vayan, repartan, acomoden de 50 en 50, saben la historia. Allí hay una prédica en el canal de YouTube que se llama La Bendición es la Multiplicación, la Bendición de la Multiplicación. Buscala, que es la intro de esta. Así que un total de cinco mil hombres y sus familias se alimentaron de esos panes y juntaron, sobró, doce cestas llenas. Ahora, yo quiero que vos pienses en lo siguiente. Nosotros tenemos un problema para ver estos milagros. Pensá en Moisés, el milagro del mar, con una vara derrotó al ejército más poderoso de la época. Pensá en Elías, que por una palabra dada pudo comer él, la viuda y el huérfano, por más de dos años, un poco más de dos años, hasta que terminó la sequía. Un poco más de dos años estuvieron comiendo. Cada día, no faltó cada día, los lunes, los martes, cada día hubo, no escaseaba. Entonces, anotá allí factor limitante. El factor limitante es un problema para el milagro. Cuando somos limitados por lo que estamos viendo. El problema es que Moisés limita la vara. Ahí está el problema. Decí conmigo problema. Decí conmigo factor limitante. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida cristiana, cuando tenemos una promesa, cuando tenemos una palabra de Dios, cuando tenemos algo que Dios nos revele y nos muestra. Tenemos un factor limitante. El problema es que Moisés limita la vara y no ve el poder de Dios. Una vara podrá contra soldados entrenados con espadas y lanzas, con suerte, si sabe manejar un poquito la vara, puede bajar a uno o a dos, a tres, digamos, bueno, a cuatro o cinco, tampoco era Sansón, no podía mucho más. Pero contra todo un ejército, una vara. O sea, ¿qué pensás? Vos tenés una vara y el señor te dice, anda con esta vara. Y a lo mejor vos pensás, bueno, entro al palacio y le pego en la cabeza con la vara al faraón y lo mato y todo Egipto se somete. No, no. Y sin embargo sucedió. Con suerte, uno no más. El problema es que la viuda ve el atinaje y el jarro. O sea, es como cuando vas a tu caja de ahorro o vas a tu despensa o vas a tu heladera y abrís y no hay nada, ¿sí? Y volvés a los cinco minutos y volvés a abrir y no hay nada. ¿Sí? No sé por qué cuando no hay nada abrimos cada rato la heladera como si se va a cerrar. Si al cerrarla se va a llenar, ¿no? Bueno. Y ve la tinaja y ve la escasez. O sea, ve lo poco que tiene. Y es lo real, es cierto. Es cierto que con una vara no se puede derrotar a un ejército. Es cierto que con medio kilo de harina, supongamos, y medio frasco o medio del litro de aceite, no se puede mantener al profeta, a ella misma y a su hijo durante 700 días. Es cierto. El problema es que los discípulos ven que dos peces y cinco panes no van a alcanzar. Pedro dice, yo solo me como dos peces y cinco panes con el hambre que tenemos. Y somos doce y Jesús trece. Y después hay cinco mil familias. O sea, ¿es real o no? Es real, o sea, es el mundo real. Es lo que vemos y es un factor limitante. Entonces, factor limitante es lo que obstruye el logro de un objetivo deseado. Lo vuelvo a decir, es factor limitante lo que obstruye el logro de un objetivo deseado. Entonces, cuando nosotros hablamos de metas, de objetivos, de misión y visión de la iglesia, cuando hablamos de alcanzar propósitos, nos surgen estos factores que nos limitan. La vara, que nos limitan. Entonces, el problema acá es que la jarra, la vasija, la vara y un puñado de pan son limitantes, ¿sí o no? Entonces, la debilidad es un factor limitante para el milagro de la multiplicación. Entonces, cuando nosotros queremos ver que Dios salga a algo con nuestras vidas. El domingo pasado hablamos de multiplicar los talentos y nos limitamos. Hay factores limitantes que nos bloquean y que no nos permiten avanzar, que no nos permiten alcanzar los objetivos. Nos frustramos con las metas y pasa el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, me hago metas y no cumplimos las metas porque entramos en debilidad, porque vemos factores limitantes. No hay obreros, no hay recursos, no hay tiempo, no hay dedicación, no hay pasión, no hay fervor. Entonces, decimos ¿qué nos falta? Nos falta oración, nos falta... Y empezamos a ver todo lo que nos falta. Y hay milagros que están detenidos por factores limitantes, no por culpa de Dios. No por culpa de Dios, sino porque nosotros que somos llamados, estamos limitados por la vara, estamos limitados porque vemos el medio kilo de harina, estamos limitados porque vemos los dos peces y los cinco panes. Y decimos, esto no va a alcanzar, no va a funcionar. Estamos diciendo, con este puñado de obrero no puedo conquistar la ciudad de Pilar. Con esta congregación no puedo conquistar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, comenzamos a ver la realidad. Y empezamos a sentir que nos frustramos y el milagro de la multiplicación nos llega. Entonces, nosotros oramos por los milagros de multiplicación. ¿Cuántos están orando acá para que Dios multiplique la iglesia, para que se ganen almas? Levanten la mano. ¿Cuántos están orando por las familias? Levanten la mano los que están orando realmente. Si estamos orando por la multiplicación, pero no estamos orando por nuestra debilidad, por el factor limitante que no nos permite alcanzar. Ahora, cinco panes ante el hambre de cinco mil familias es la imposibilidad. Cinco panes es la imposibilidad. Medio kilo de harina y medio litro para sostener a Elías, una viuda y un huérfano por más de dos años en tiempos de hambre y de crisis es símbolo de la impotencia. Una vara es débil, es nada, contra todo el ejército de faraón, caballos, carros, jinetes y las tropas de Egipto que salieron tras los israelitas. En 2 Corintios 12.9 dice algo que nosotros no creemos. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, el débil no puede decir fuerte soy. ¿Cómo podemos presumir con una vara frente a faraón? Decir faraón vení, vas a ver. ¿Cómo podemos presumir con medio kilo de harina? Decir vamos a sostenernos durante dos años. ¿Cómo podemos decir con estos dos peces y cinco panes? Vamos a alimentar a cinco mil familias. Joel capítulo 3 versículo 10 dice, conviertan en espadas sus herramientas para sembrar y en lanzas las herramientas que usan para podar. Que el miedoso diga, dice esta versión, soy valiente. Que el miedoso diga, soy valiente. Entonces cuando nosotros entramos a este proceso en el cristianismo, nosotros pasamos de ser miedosos, de ser débiles, a conocer a Cristo y entramos, en esa declaración de Pablo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces el miedoso puede pasar esa línea, ese factor limitante, puede superar ese obstáculo que no te deja alcanzar las metas. Entonces quiero decirte, no pienses que Dios no puede hacerlo. Y quiero declarar en esta noche que a Dios nunca se le acaba el poder de la multiplicación. Decí conmigo, a Dios nunca se le acaba el poder de la multiplicación. El problema es que tenemos factores limitantes que no nos permiten llegar al milagro. Y Satanás utiliza con astucia y nuestra carne, nuestra razón suma en contra, es decir, resta. Y no podemos alcanzar el milagro y nos convertimos en miedosos como ese de la parábola que leímos el domingo pasado que enterró el dinero que se le dio porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo a perderlo. Entonces a Dios nunca se le acaba el poder de la multiplicación. Va a demostrar que van a comer cinco mil sus esposas, sus hijos y va a sobrar doce cestas llenas. A Dios nunca se le acaba el poder de la multiplicación. Va a demostrar que Elías, una viuda y su huérfano, van a comer más de dos años con un puñado de harina y un poquito de aceite. A Dios nunca se le acaba el poder de la multiplicación. Va a demostrar que con una vara se puede destruir al ejército más poderoso de la época del faraón, caballos, carros, jinetes y todas las tropas de Egipto. Levanta tus manos para recibir esta palabra que el Señor le dio a Abrán y Abrán le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en hebreos dice, le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es decir que cuando nosotros estamos en desafíos, en procesos, en desafíos de conseguir la salud, de vencer problemas familiares, de vencer problemas vocacionales, es decir aquello me estoy en un túnel que no puedo salir, estoy encerrado. Recibí esta palabra, dice te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces estamos entrando nosotros ahora a un desafío que tenemos que multiplicar la iglesia, que tenemos que multiplicar los obreros, que tenemos que multiplicar la capacidad de evangelizar, que tenemos que multiplicar la capacidad de enseñar la palabra, que tenemos que multiplicar. Entonces en medio de todas esas crisis, de esos factores limitantes de una iglesia, se tiene que levantar para decir voy a vencer los factores limitantes y recibo esta palabra porque creo que Dios me va a bendecir con abundancia y me va a multiplicar grandemente. Que Dios lo va a hacer, que Dios va a traer sobre mi vida, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Elías, así como lo hizo con tantas personas en la palabra de Dios y aún hoy Dios está para multiplicar, para multiplicar, pero Dios multiplica lo que tenemos. Fíjate que en los tres ejemplos hubo algo para multiplicar. La viuda no dijo no tengo nada, dijo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Moisés no dijo no tengo nada, dijo tengo una vara. Y Jesús le dijo vayan a ver qué tienen. Allí hay un secreto que lo estamos aprendiendo. Tiene que haber algo. Es decir que nosotros tenemos que creer en el milagro y dar ese paso, no quedarnos sentados. Estás esperando sentado un milagro, estás esperando sentado un milagro y el Señor te está diciendo levantate a superar ese factor limitante. Porque hasta que no te levantes y hagas ese paso de fe, hasta que no hagas esa oración, hasta que no presentes ese ayuno, hasta que no te entregues de todo corazón al Señor todavía no vas a ver un milagro. Pero si esta noche vos tomás esta palabra y decir yo creo que puedo ser bendecido, que puede llegar la multiplicación, va a suceder porque algo tengo que dar, algo tengo que entregar. Tengo que entregar mi corazón, tengo que entregar mi tiempo, tengo que entregar mis capacidades a Él para que Él pueda tomarme y pueda usarme, para que pueda llevarme a lugares donde yo nunca pensé que podía estar para que me haga punta de lanza, para que Dios traiga sobre mí su bendición, para que derrame sus dones, para que desate los ministerios, para que yo pueda orar por los enfermos y los enfermos se sanen, para que pueda orar por los demonios, por los endemoniados y echarlos fuera, y echarlos fuera y hacer la misión que el Señor quiere. Esa multiplicación tiene que llegar y tenemos que superar los factores que nos están limitando, Iglesia, y tenemos que entrar en este tiempo con fe. Y declaramos ayer la palabra en la vigilia que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y la fe es el que impulsa esa dinámica, de la dinamita, del poder de Dios. Es decir, mientras vos te quedes allí y no des el paso, no va a suceder. Y le dijo el Señor, extende tu mano, extende tu vara y deja de llorar, deja de orar, deja de lamentarte, hace algo, te puse todo en tus manos, te di en tus manos, hace algo, porque el factor limitante no está en el mundo espiritual, está en lo que estás viendo, en lo que Satanás te está haciendo creer, en lo que tu mente te está haciendo razonar. Entonces hoy hay una palabra para que te levantes a cruzar el límite, hoy hay una palabra para que le creas a Dios, hoy hay una palabra para mí, para que yo tome un paso adelante y vaya a decir, Señor, acá estuve sentado tanto tiempo, pero ahora me voy a levantar a hacer tu voluntad, ahora me voy a levantar a hacer tu propósito y Señor, caiga quien caiga hoy, Señor, sé que vas a estar conmigo, sé, Señor, que no va a escasear, sé, Señor, que no me va a faltar, porque tu poder de multiplicación no ha menguado. Yo he hecho que pare, Señor, yo no he visto los milagros porque yo mismo me he limitado, hácelo fuerte al Señor. Moisés trajo la vara, dáselo fuerte, el muchacho puso dos peces y cinco panes, la viuda un poco de harina y aceite, vos, ¿qué vas a disponer para que la multiplicación suceda? Dáselo fuerte al Señor, ¿qué vas a poner para que suceda el milagro? ¿qué vas a hacer para que el milagro suceda? ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Tenés la capacidad de orar? ¿Tenés una iglesia? ¿Tenés la palabra de Dios? ¿Qué vas a poner? ¿Tenés una promesa? Decirle, Señor, en esta noche vengo con esta promesa para que vos hagas algo. Multiplicación viene en camino, un milagro de Dios para tu vida. Multiplicación viene en camino, un milagro de Dios para tu matrimonio. Tomalo. Multiplicación viene en camino, un milagro de Dios para la congregación. Multiplicación viene en camino, un milagro de Dios para el evangelismo con poder, con milagros, con sanidades. Un milagro de Dios, multiplicación, dáselo fuerte al Señor y recibilo en este 16 de octubre.